Y la oferta de la semana de Subasta Automotriz es traída a ustedes por Equity Auro Center. ¿Qué le parece este Dodge Charger 2008? Cuatro puertas, automático, cruz control, todo eléctrico, CD Player, MP3, entrada vaya para MP3. Venga, oye o nunca, por $8,915, usted se lo lleva a su casita. Recuerde, Equity Auro Center de la avenida 51 y Glendale. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. Gracias.